Cada problema tiene una solución distinta y por eso hay que ser heterodoxo. Cuando vos pensás, como creyó Macri, que el problema de la inflación era monetario y llevas tres años y medio tratando de resolver la inflación porque la dogmática te dice que es un problema monetario y seguís con tu lógica secando la plaza de dinero, pagando tasas del 70% y la inflación sigue volando, ahí es donde los dogmáticos empiezan a suicidarse. Yo la verdad es que creo que hay soluciones que tienen más que... El déficit fiscal es malo, punto. No hay discusión sobre esto. No es un problema de si sos de izquierda o de derecha. El déficit fiscal es algo que debemos evitar porque eso es un Estado que gasta más que lo que recibe y el equilibrio fiscal es lo que hay que lograr. Obviamente el Estado tiene que optimizar su inteligencia para que no deje de cumplir las obligaciones que tiene un Estado. Pero muchas veces cuando yo digo el déficit fiscal es malo nunca falta un compañero que me dice eso es liberalismo. No, no es liberalismo. Eso es racionalidad política. Simplemente. Simplemente. Como también es bueno el superávit comercial. Lo ideal es que nosotros podamos vender más que lo que compramos al mundo y que en la balanza queden más dólares adentro que los que salgan. Y hay que trabajar para eso. Eso tampoco es liberalismo. Eso es sentido común. Bueno, yo en materia económica creo ser un heterodoxo. Progresista. Digo progresista porque me parece que la economía básicamente debe estar al servicio de la gente. Digo, no tiene ningún sentido. Yo lo escucho hablar, el otro día lo escuchaba Dujovni, decía, no porque hoy la economía está mucho más sólida que antes. Y yo decía, pero ¿cómo más sólida que antes? Con cuatro millones y medio nuevos de pobres la economía está mejor. Con catorce millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza vos me decís que está mejor la economía. Si la economía no sirve para que esté mejor la gente, no sirve para nada. Simplemente. ¿Y? Y así hay que trabajar. Pero acá no trabajan así. Dujovni no ha trabajado así. Ni Macri ha trabajado así. ¿Sos un hombre de Clarín o no? Bueno, lee lo que dice Roy y fíjate si soy de Clarín. Bueno, pero no es Roy, es Mañeto el hombre. Bueno, entonces era Mañeto, qué sé yo. Contestáme. Yo no soy un hombre de nadie, yo soy un hombre de Alberto Fernández. Pero a vos no te decían el gobierno anterior de su nombre de Clarín. Sí, bueno, se equivocaron, estuvieron muy equivocados. Pero es un tema que yo ya doy por saldado. ¿Está terminó? No tengo, sí. Sí, porque además creo que se terminó esa guerra. Se terminó esa guerra. Terminemos con esa guerra, sinceramente. Terminemos con esa guerra. Es una guerra que no le sirve a nadie. ¿La guerra de quién? ¿Cuál guerra? Es una guerra que se desató en Argentina de todos contra todos. Porque algunos llaman grieta. Terminemos con esa guerra. Que los medios hagan lo que tienen que hacer. Y yo tendré que hacer lo que tengo que hacer como presidente. Punto. Pero seguir discutiendo eso, seguir debatiendo eso. No, miren. Qué maravilloso. Yo lo que sí sé... Ya te da como presidente, maravilloso. No, si me toca hacerlo. Lo que sí sé... No, pero maravillosa la confianza. Lo que sí sé... Sí. Lo que sí sé es que en los años esos de Cristina, cuando muchos atacaban a los periodistas, yo me puse del lado de los periodistas. Bueno, me parecía muy injusto lo que estaba pasando. Vos mirabas las encuestas y Cristina podía ganar tranquilamente. Tranquilamente. No me necesitaba a mí. Tranquilamente podía ganar. Y es así. Qué sé yo, era así. Entonces no me queda claro. ¿Qué es lo que no te queda claro? ¿Por qué la decisión? Porque ella interpretó que por el tiempo que se viene, yo podía tener un mejor diálogo con sectores que a la que a ella le cuesta más dialogar. Aún ganando con ella. Exactamente. Y quiso aliviar eso. Por eso digo que la grandeza de Cristina es infinita. 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 Ninguno de los miserables que la maltratan tendría esa grandeza. Infinita. Y la última que te vas a ver argentino y te agradezco mucho. ¿Vos no lo vas a ver? Yo estoy en el aire, pero sí más tarde. Sí, después cuando yo de casa lo veo. Ah, sí, sí. No, no me contestaste esta de las formas de Ténemón, que es más que las formas. Las formas de Ernesto. Es interesante, porque no habla de las formas, habla de quién gobierna ahí. No, claro. Pero es confuso también lo de Ernesto, pero no confuso en lo que ella le expresa. Ernesto es de los periodistas que yo llamo intelectualmente honestos. No siempre estoy de acuerdo con él. Muchas veces estoy en desacuerdo con él. Un día hablando con él, yo era jefe de gabinete y me vino una serie de planteos y cuando terminé de hacerme todos los planteos le dije, ¿sabés lo que pasa? Es que vos sos como los gorros que están en la plantea y le dicen al 9 cómo tiene que cabecear, pero en su vida estuvo en la cancha. Vení, sentate acá y jugá conmigo y vas a ver si se puede hacer todo Eso tramposo, eso tramposo. No, no es tramposo, eso es la verdad. Porque la verdad son, pero es de lo que pasa. Esa es la verdad. Esa es una verdad, por lo menos, es una verdad. Lo que digo es que aún cuando me hacía todos esos planteos me lo hacía con mucha honestidad intelectual y yo siempre valore la honestidad intelectual de Ernesto. Como de muchos otros, como de Siete Cases, como de Mario Donel. Son gente intelectualmente honesta. No es que piensen como yo. Lejos están de pensar como yo muchos de ellos, pero son gente intelectualmente honesta que siempre ha rescatado. Marcelo Slotoviaz, da tu hijo, viste yo. Un montón de gente que creo que... Mi hijo te está queriendo matar en este momento. Sí, porque dice que vengo a hablar con vos y no voy a su programa. Pero ya voy a ir. Lo bien que hacés. Hago bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Me quedo más tranquila. Pero lo que dice Ernesto, yo creo que es una preocupación de muchos. Pero Ernesto también dice Alberto tiene su propia personalidad, ha hecho esto, ha hecho lo otro, le ha marcado distancia a Cristina, cuando se tuvo que ir se fue. Con lo cual, a mí me parece que de verdad es un planteo para leerlo. Es la preocupación de mucha gente. Lo que escribió Ernesto hoy es la preocupación de mucha gente. Pero bien planteado. Está bien planteado y en todo caso seré yo quien tiene que sacar esos temores. Soy yo quien tiene que disipar esos miedos. Para que no lo leyó alguien. Lo que le preguntan a él en formas es cómo va a gobernar. Si él va a ir al despacho de Cristina, debe decir, Cristina vamos para acá, Cristina va a ir al despacho de él, pero es mucho más profundo que eso. Lo va a decir, ¿quién maneja la Poli? ¿Quién maneja el país? Alberto o Cristina, pero de verdad, dice Ernesto, ¿no? Pero no. La verdad es que lo voy a manejar yo, pero tampoco me preocupa eso, porque nosotros somos un equipo. Y a mí no me preocupa decir que somos un equipo. ¿Cómo no me va a preocupar decir que somos un equipo el presidente y los que sean sus ministros? No me preocupa. Si yo no quiero ser rey, yo quiero ser un presidente de la República. ¿Y qué problema tengo yo en decir que voy a consultar a muchos para tomar la decisión? Muchos no es Cristina. Lo que sí tienen que entender es que la decisión la voy a tomar yo. Como la tomé el día que me fui porque le dije a Cristina que no estaba de acuerdo. Eso, está bien. ¿Ok? La voy a tomar yo la decisión. ¿Pero qué quieren? ¿Quieren que yo me pierda la experiencia de Cristina de ocho años de presidenta? ¿Quieren que me pierda la experiencia de alguien a quien sigue el 40% de los argentinos? No. Eso no lo voy a hacer. Ojalá me transmita toda su experiencia y ojalá me ayude hasta el último día de mi mandato. ¿Y si hay una disidencia? ¿Quién les empata? La voy a resolver yo, porque yo soy el presidente. Bueno, me quedo contestado. ¿Quién les empata? ¿Quién les empata? ¿Quién les empata? ¿Quién les empata?